Gracias por ver el video. ¿Y ahora viene el teatro? De hecho estuvimos en Puebla y en Veracruz. Viene Jalapa el viernes, viene el sábado, el domingo estaremos en Pachuca. Está viendo Maraviera, estamos haciendo muchos niños. Están cada vez mejor, maravillosos. El público infantil está necesitando mucho. De hecho me relojé porque yo estaba haciendo Jalaví de Jalapa maravillosa de los agentes. Y bueno, me divertí muchísimo. ¿Y Elizabeth tú? ¿Cuándo él no está? ¿Cuándo él no está? ¿Tú? ¿Qué haces hoy? ¿Qué hago? Lo acompañas, no. Lo hago muchísimas cosas. Trabajo todos los días, chicos. Yo creo que hoy que es Día de la Mujer, las mujeres hacemos muchísimas cosas. Somos, fíjole, unas hormiguitas. Es que siempre estoy trabajando. A veces cuando se hace una vez en televisión, pero estoy haciendo otras cosas. Ahorita me llegó propuesta de novela, de televisión, de teatro y de cine. Estoy leyendo, estoy... Bueno, y de hecho ella lee mis libretos. También leo las propuestas que le hacen a Jorge. Y yo le pido que me dé una visión y una opinión objetiva. A ver, ¿qué opinas de esto? Porque yo a mí me aloco y me encanta todo. Y a ver, ubícate. No, por esto, por esto, por esto. Sí, por esto, por esto. Es opinas de la hermosa. No, la cosa es que tengo buen hábito en la lectura y por ejemplo, me gusta leer. Así es que bueno, aprovecho y hago muchas cosas. Y por lo mejor que esté en el teatro, pues estoy haciendo otras actividades como cualquier mujer que lleve a una casa. Que bueno, ustedes saben, chicas, que es una fea. Así es que bueno, teniendo de listo todo pendiente, bueno, en mi vida personal. Y además cocina, guisa, o sea, mi suero echar. Y ella heredó el talento. Por luz, no por la comida. Si hay que recibir al marido con una comidita caliente. Elizabeth, habló de ella. Ajá, fíjate que... Ahora me toca a mí. Ahora yo voy a leer los proyectos. Ahora va a leer. ¿Y tú qué tal cocinas? Muy bien. No, yo la bolostras. Yo la bolostras. No me gusta que ella se mangue. Lastima el maniquió. Yo la bolostras. La verdad. Pero, no, es que no estoy muy a gustar el teatro. Yo creo que el teatro puede ser una buena opción. Sí, siempre. ¿No te gustaría volver a ver ahorita la televisión? Sí, también. Yo creo que cuando llegue un buen proyecto, me van a ver. Cuando no me vean es porque no ha llegado. Jorge, tuviste la oportunidad de ser vencido por Alejandro Bachelet y ya. Ahora es una rosa. ¿Tienes algún comentario respecto al discurso? No es ningún discurso. De él, de Alejandro, no es polémico. Tiene toda la razón. El apoyo. Todos los indioquenos deberíamos estar orgullosos como una persona tan corruptosa. Diga eso a nivel mundial y se lo diga directamente a la gente. Es un reclamo gubernamental. Es algo para el ser humano. Es un punto cívico. 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 Entonces, nosotros debemos respetrumcer siempre en el amor para aceptar a la gente que está en la especie y que necesiten, necesiten apoyo. Porque el continente africano, no podemos pegar. Le podíamos hacer algo para escuchar. O sea, nosotros también apoyaremos nuestra frontera sur, que no está bien. Lo estimamos. Tenemos problemas en ahí. Entonces, nosotros nosotros tenemos un reclamo de la humanidad. Nos parecen militanos. Es muy buen escocho. ¿Coincide el propuesto del gobierno que merece? México tiene la televisión que merece, el gobierno que merece, y la educación y los maestros que merecimos. Me he sentido apoyar a los compañeros actores que se han sumado a este movimiento. Es un propuesto más bien. Como Alejandro Camacho, por ejemplo, y la Carmeza. Perdón, es que no se te refieres para Alejandro y para mí. Que se han postulado para un día. Para un puesto público. Mira, todos los seres humanos, todos los habitantes de México, tenemos el derecho de ocupar un puesto público. Siempre y cuando estemos preparados para poder ejercer la posición pública de forma correcta. Porque si solamente buscamos un hueso, tenemos varios políticos que no hacen nada, que solamente cobran su dinero. Gracias, gracias. No, no, si no, bueno, me sigo, eh.